Andando, tirando el rollo por el centro de la ciudad Echándole un taco de ojos, tirando al frente y mirando atrás Un linda par de muñeca de repente me fue a encontrar El cuate que las traía, en bicicleta las hago a pasear Que cuadro, que asiento, que goza tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Que cuadro, que asiento, que goza tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yabalar Pese a las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga de confianza, no se la voy a robar Más una pedaleada, luego se la vuelvo atrás Somos gancheros del sur Montando la bicicleta me sentía a casi volar Rechinaba la cadena y una aceitada le tuve que dar Repito a todos mis cuates que tengan ganas de pedalear Como una bicicleta que tiene el barrio, no hay nada igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Que cuadro, que asiento, que goza tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yabalar Y de las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga de confianza, no se la voy a robar No me tenga de confianza, no se la voy a robar No me tenga de confianza, no se la voy a robar No me tenga de confianza, no se la voy a robar No me tenga de confianza, no se la voy a robar No me tenga de confianza, no se la voy a robar No me tenga de confianza, no se la voy a robar No me tenga de confianza, no se la voy a robar No me tenga de confianza, no se la voy a robar No me tenga de confianza, no se la voy a robar